Empieza misión, ¿vale? Aceptar hasta 8 horas, muy bien. Cuando quiera YouTube, claro. Hola, muy buenas soñadores. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Soy Dark, el fundador del blog y del canal Memorias del Soñador. Me conocéis por el resto de vídeos que hemos subido al canal. Y si no me conocéis, ¿qué coño? Quedaos con nosotros y así lo vais haciendo. Bueno, hoy tengo ganas de jugar. Tengo ganas de jugar al rol y en el marco de las netcon del año 2019, que es este, en el que estamos, vamos a presentar una partida de Tokio 2038, un suplemento de la editorial No Solo Rol que nos narrará las aventuras de los personajes en el juego Plenilunio de la editorial No Solo Rol basado en las novelas gráficas de Luis y Romulo Rollo. Venimos con una partida en exclusiva que se diseñó para unas partidas de la editorial en la generación X de Carranza y hoy las presentamos aquí con nuestra, con nuestros jugadores. Y bueno, les voy a dejar presentarse un poco a ellos antes de empezar con la partida. Chicos, os dejo presentaros y deciros... ¿Quién hace los honores? Bueno... Primero que he hablado. Pues yo mismo. Hola, buenas tardes. Yo soy... ¡Yo sí! Oka. Básicamente, soy un ex... un excompañero de la mafia Yakuza que ha decidido cambiar un poco para no hacer tanto mal y está junto con estas personas en... en un Japón un poco jodido y... veremos cómo... cómo se desarrolla todo. Bueno, veremos. Esperemos qué di. ¿Siguiente? Bueno, me presento. Yo soy Taeko Shiraigua y soy una sacerdotisa de un pequeño templo. Mi abuelo... Siempre he vivido con mi abuelo. Siempre hemos estado aislados y allí él me enseñaba sobre el mundo de los espíritus. Vivíamos de una manera muy sencilla y muy tradicional en base a la limosna que nos daban y... y yo siempre he sido una gran amante de naturaleza y de una vida pacífica. Ahora que mi abuelo ha fallecido yo me he encontrado sola en este mundo y me he dado cuenta de... de que es más oscuro. Es una realidad bastante más horrible de lo que pude ver en el templo. Ahora estoy con un pequeño grupo que me ha acogido y me ha permitido vivir con ellos. Así que intento ayudar en lo que pueda y ganarme un sitio en este mundo. ¿Andrea, por ejemplo? ¿Yo? O tú. No sé. Vale, vale. Yo soy Kasut Tokayama Sí, sí. Que bueno, pues desde pequeña seguía Kami-sama en un santuario de la Astuta y bueno, pues me gustó y tal. Me hizo abandonar el templo y... pues nada. Desde entonces me voy por las islas niponas en busca de algo que me permita sobrevivir y tal. Y ahora estoy con este grupo. No sé. Bien, bien. ¿Mark? Bien. Pues... Veamos. Yo soy Sasha Walter. Soy una ex piloto y vengo de un lugar algo lejano de aquí. Dependiendo de qué lado del mapa mires. Vengo de América y la verdad es que estos traidores japoneses no me acaban de caer muy bien. sobre todo los que pertenecen a la Yakuza. Uy, que ya no soy Yakuza. Pero bueno, aún no sé por qué me tuve que coger todo esto en esta punta del mundo. Pero veremos cómo acaba la situación en el día de hoy. Bueno, y aquí se refuete Mark con esto de la otra punta del mundo. Bueno, estamos en Tokio en el año 2038 como ya os he comentado. Y bueno, como sabéis, el marco de acción de las partidas en Plenilunio es un juego de no solo rol. Se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde la raza humana pues sobrevive en un mundo que va cambiando gracias a lo que antes llamaban magia y otros llaman ciencia. ¿Quién sabe? Total, el mundo se ha ido un poco al garete y esta gente está sobreviviendo en un Tokio muy jodido y muy muy raro, ¿no? Porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Los japoneses siempre han sido especiales como decía Shasa por ahí y han tenido una cultura un poco muy muy diferente a lo que es la cultura europea y la cultura norteamericana, ¿no? La cultura occidental como nosotros la conocemos. Tokio es una ciudad enorme, básicamente tenía antes de esto más de 40 millones de habitantes, todos en unas calles llenas de edificios gigantescos y que mezclaban tradición con urbanismo moderno, ¿no? Esos parques típicos, esas casas japonesas de tejas rojas y madera clásica que se han mantenido a lo largo de los años. Los japoneses hicieron algo un poco extraño cuando todo esto de las guerras y ellos que han hecho toda la vida aparte de participar y liarla en la Segunda Guerra Mundial ¿qué han hecho siempre? Aislarse del mundo. Ellos viven en sus pequeñas islas y se han dedicado a continuar aumentando su cultura. Como han perdido la conexión con el resto del mundo, ¿para qué se van a preguntar qué pasa afuera, ¿no? Como sabéis, todavía quedan protectorados americanos en Japón, ¿no? En Tokio. Quedan bases navales después de la Segunda Guerra Mundial y de una de esas bases navales es de donde sale nuestra amiga Sasa Walters o nuestro amigo Sasa Walters. Se encuentra en un mundo súper chungo porque la Yakuza ha tomado el poder, el gobierno se ha ido al desastre, las fuerzas de autodefensa japonesas se han ido nuestra amiga, nuestra amiga Sasa Walters. Las fuerzas de autodefensa se han ido un poco al desastre, se han perdido el control, la policía ha pasado un poco del tema y han vuelto esas estructuras esas estructuras antiguas en las que siempre se ha basado Japón, ¿no? Que son el shogunato, los... la mafia japonesa y todo este tipo de... Sí, tengo una cosa, estoy en la habitación, ¿qué? ¿Qué pasa? Esas estructuras antiguas que daban al mundo un contexto, ¿vale? Nos encontramos en un Japón con edificios y urbanismo muy modernos. Como he entrado y he dicho Andrea, Andrea, todo apagado, creía que no estabas y digo un la llamo. Creo que estoy silenciando a... Ahora. Ya está. Perdón, que estaba silenciando a Marc en vez de Andrea. Si no se ha dado cuenta y se estaba muteando cuando no era al revés. Ya lo siento. Bueno, a lo que íbamos. Esas estructuras antiguas que se han ido un poco al garete y que permiten que el mundo pues vaya manteniéndose, ¿no? Ellos se han encerrado en su mundo, en su cultura milenaria de los... Perdón. Tranquila, tranquila. Mi madre expuesta. No te preocupes. Lo dicho, han vuelto todas estas estructuras, ¿vale? El shogunato es algo que ahora mismo existe. ¿Qué es el shogunato? No es el shogunato de gente noble. El emperador ha desaparecido, los monjes se han encerrado en sus templos ampliando lo que es el mundo y los neones y la ultracultura urbanística del Tokio más millennial ha ido desapareciendo pues básicamente en una... Gracias a una plaga de demonios llamados Gaki que bueno, para los que no los conozcan son zombies, ¿vale? Son zombies japoneses súper chungos y con mucha hambre de alma humana. ¡Joder! Esto pinta seguro. Es un Tokio súper seguro porque hay barrios completos llenos de esos bichos, ¿no? Hay quien dice que es porque los jóvenes empezaron a creer en falsos dioses, adorar a esos dioses del consumo y de la mala gestión de recursos, ¿no? Como los dioses se han enfadado con Japón y están pasándolo muy mal, ¿no? Y ahí es donde se encuentra nuestro grupo de precursores que son pues todos estos que hemos presentado. Es un grupo de supervivientes en el Tokio más chungo y más difícil de soportar que bueno, tienen que buscarse un poco la vida, ¿no? ¿Y qué hacen hoy? ¿Por qué están hoy aquí? Ellos la cagaron en un trabajito hace unas semanas, hace unos meses y básicamente alguien les fastidió les fastidió el trabajito y su informador que se llama Han, el viejo Han, está un poco cabreado con ellos porque, bueno, creéis que ha tenido que poner parte de su pasta y de la buena intención que tienen los pezazos, tanto el shugunato como la yakuza como los de los templos con él y ahora os encontráis que le debéis pasta. No le debéis pasta pero le debéis un buen favor y claro, para poder devolverle un buen favor necesitáis un trabajo y nadie mejor que el viejo Han os va a dar un nuevo trabajo. Estáis un poco dando un paseo por uno de los mercados de Tokio de estos que... Perdón, si puedo. Es porque en un trabajo anterior fallamos, ¿no? Además, fallasteis estrepitosamente. Más adelante podremos saber qué trabajo era. Sí, sí. Muy bien. Cuando vayáis queriendo. O sea, podéis incluso... Aquí os doy pie. Yo lo he dejado ahí abierto, ¿vale? Os doy pie en que os vayáis cuajando vosotros si queréis el trabajito en el que lo habéis cagado. Ahora mismo el viejo Han está en su oficina, ¿vale? Tranquilamente en su tienda de comestibles. Tiene lechugas y cosas traídas de los huertos urbanos y está tranquilamente así. Lo estáis viendo de lejos en uno de los mercados, en el mercado interdistricto de toque. Pero, ¿son tiendas con un edificio como tal o son mercadillos callejeros? Mercadillos callejeros tipo Mad Max. Sí, sí. No, Mad Max es un tipo Blade Runner. Eso, eso, eso. Pero sin tanta lucecita, con mucha basura por el suelo, con algunos tipos que son literalmente samuráis que están paseando, ¿vale? Estos samuráis son del Shogunato. Os voy a enseñar alguna foto, ¿vale? de ellos para que veáis lo que hay en el mercado de un Shogunato. Es que me he complicado buscarlo en la novela gráfica, ¿eh? Porque me salen fotos mal. Estos tipos tan majos. O sea, literalmente samuráis caminando por las calles. Literalmente samuráis caminando por las calles. Solo que dan bastante miedo. Esos son los que defienden el mercado interdistrictos, que es donde ahora mismo os encontráis viendo al viejo Hanna Cerasi. ¿Y para quién trabaja? No sé, ¿quién se encarga de distribuir la seguridad en los mercados? En el mercado interdistrictos, el Shogunato. El Shogunato. Vale. El Shogunato. Es el Shogun, ¿vale? Se llama el Shogun, tiene un nombre, pero, bueno, vosotros no conocéis al jefazo. Es el Shogun. El Shogun. Básicamente, es un tipo chungo de los barrios bajos que ha decidido decir que él va a formar un grupo que se van a llamar el Shogunato de gente, pero, bueno, todo esto es antes casi casi de que nacierais o justo cuando se fue el mundo al desastre, así que no tenéis muy claro. Simplemente, una especie de mafia se extendió por los bajos fondos y acabó dominando varios distritos de la ciudad y son los Shogunatos, son estos samuráis que andan por las calles. Una cosa que tal, ¿qué edad tenemos? Si está definido o si no, no lo definimos nosotros. No, supongo que será... A ver, el desastre pasa en el año 2025-2026, ¿vale? Estamos en el año 2038, 13 o 14 años después del desastre y la mayoría, la mayoría, excepto Sasa, que ya trabajaba para el ejército, sois relativamente jóvenes. Esto es, vivió con tu abuelo prácticamente en este mundo desde que tienes uso de razón. Sí, sí, sí. Pero bueno, al igual que el resto, más o menos podéis... Los más viejos son Sasa y nuestro ex motero de la Yakuza que ya era un Yakuza antes de que Tindo se fuese al desastre. Muy bien. Pero la edad la podéis definir como queráis. Sí, sí, vale. Vale, muy bien. Vale. No, no le queda la edad. Porque es todo muy relativo en este Tokio 2038 de luz rollo. Pero bueno, ¿qué hacéis? Estáis ahí en el mercado, hay viejecitas gritando, hay algunos abuelos japoneses típicos con su toga ahí esperando y haciendo compras y están los samuráis paseando por las calles. También hay gente joven, también todo muy clásico, con botas de cuero, ropa rasgada, muy post-apocalíptico. Yo siendo, ya no siendo, pero habiendo sido parte de otra mafia, no me gusta mucho verme muy cerca de los samuráis que forman parte de la guardia de los otros. Así que intento no meterme medio el camino y acercarme más a las tiendas, a mirarlas y darle la espalda para que no me reconozcan. Para que no te reconozcan. Me acerco a alguna de las tiendas del mercadito callejero. A ver si puedo comprarme una manzana. Perfecto. Yo estoy, bueno, bastante cohibida, ¿no? Por esta situación a la que no estoy tan acostumbrada. Entonces, siempre detesto tener que ir a ver a Han. Estoy un poco pegada a... ¿Cómo se...? A Sasha. Sasha. Ese personaje me acuerdo. Intentaré aprenderme el nombre. Yo estoy un poco pegada a Sasha por detrás. como yendo a donde vaya ella. Intentando largarme de ahí abrazado a mi bastón. Intentando... Abrazada a mi bastón. Intentando... No observar el mundo alrededor. Vale. ¿Sasha qué haces, Sasha? Yo... Me estoy empezando a desesperar un poco. Quiero ir cuanto antes a ver a Han. O sea, no quiero tener tiempo de perder. O sea, no tenemos tiempo de perder. Y veo que uno de mis compañeros, por llamarlo de alguna manera, se va a una paradita y... Pero... ¿Estás intentando comprar una manzana? Venga, vamos ya. Un momento. Déjame comer algo. Me la cojo, le pago y me giro para... Le echas una especie de monedas de cobre que son el cambio ahora porque tampoco hay moneda. No hay moneda como tal. Los billetes no sirven. Son solo papel para... para la gente. Entonces, bueno, le echas un par de moneditas de cobre y una cuenta que a ella le dice... Ves que se la queda allí y empieza a revisarla. Tiene charla con vuestro rollo zen y vuestra tranquilidad. Tranquilo, vamos. Bueno, ¿veis que Han está así apoyado? Os acercáis al puesto de Han, ¿vale? Tiene una... un... Como si fuese un puesto de ramen para que os hagáis una idea con sellos y veis que tiene varios colgantes y varias cosas como siempre por allí puestas y una serie de libritos como si fuese un boticario, ¿vale? Sí. El abuelo está así. Yo me acerco directamente. Conforme se va a acercar cojo el rabito de la manzana, lo arranco y le doy en la frente para llamar su atención. Yo lo despertaría. Es que le queda una babilla por aquí y le doy con el rabito en la frente y no... Le lanzó una mirada de... de odio como solo una sacerdotisa puede hacer que es como odio pero mono. Odio kawaii, ¿no? Exacto. Vale, vale. No es algo muy amenazador. No, yo lo que haría es despertar y le despierto así en toda la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vosotros. ¡Hola! ¿Ves que hace así? Mete unos libros para adentro en plan de... os mira con desconfianza. ¿Qué hacéis aquí? No tengo trabajo para vosotros. ¿Veis que guarda una especie de folios que tenía encima de la mesa? Folios, por llamarlos de alguna manera porque están más amarillos que otra cosa, ¿vale? Más bien un pergamino lo mete debajo de la mesa. Pues, por suerte, por desgracia, estamos en deuda contigo así que no creo que no tengas ningún trabajo. Queremos acabar con esto cuanto antes. No me gusta de ver nada a nadie. Venga, vamos. Viejo, deja de pensártelo. ¿Ves que saca una pipa larga y la empieza a llenar con unos polvitos? Dios mío. Le quito la pipa. Va a ir a quitarle la pipa, ¿vale? ¿Ves que hace así? Presta más atención. ¿Ves que saca un mecherito? ¿Vale? No es un mecherito sino una cerilla y la pasa por el mostrador. Señor Han, lamentamos enormemente lo ocurrido en el pasado pero por favor necesitamos necesitamos saldar nuestra deuda. Es una cuestión de honor. Usted más que nadie entiende que es algo muy importante y más hoy en día cuando se está perdiendo miro a mi alrededor como dando a entender señalando un poco se hace evidente en ese momento la gente que grita la gente que va por ahí los guardias que están pasando de forma intimidatoria. Totalmente. Trato de apelar a su eso a su sentido de honor a su sentido de El honor se perdió en 1553 jovencita Ya os dije ayer que no me sobra material para liantes como vosotros ¿A quién llamas liante? Porque fue horrible en la que liamos pero podemos darle la vuelta te estás insultándome No te estoy insultando jovencito tienes que aprender paciencia No tengo paciencia viejo el mundo está medio muerto a lo mejor mañana estamos todos muertos te pueden robar en cualquier momento no es tiempo para estar durmiéndose por las ramas es el tiempo de la acción te pongo me adelanto a ti te pongo una mano en el pecho ¿Cómo te llamabas? Perdón ¡Josio! Josio Josio tranquilízate no digamos que quizá tu tu precipitación fue lo que hizo fallar la misión anterior quizá deberías intentar calmarte un poco más el señor Han es bueno nos ha cuidado siempre por favor trate de ser más comprensivo miro a se atentirse un poco con malas pulgas pero la respeto y no no levanto más la voz me alejo un poco hacia atrás y la dejo más cerca de Han la jovencita sabe cómo hablar con la gente mayor dice con voz cascada siempre he estado acostumbrado a todos los que venían al templo y he sido criada en un aura muy respetuosa por favor señor Han si nos dice que no tiene nada más nos largaremos y trataremos de no molestarle más sin embargo creo que que realmente podría ayudarnos si salimos y bueno no sé siempre podemos ir a la competencia si no saco un cigarro un zipo y me lo enciendo yo miro pero me quedo callado callado no te sobrará algún cigarrito compañero yo estoy fumando otra vez la última vez le disparaste os dice repite perdón la competencia no confiará en vosotros la última vez le disparaste todo el mundo en este podrido país quiere algo así que la confianza es relativa y como has dicho el honor se perdió hace mucho tiempo yanquis dice bien pero Lore por esta encantadora jovencita puede que tenga algo aunque es solo un rumor os dice qué rumor sigue hablando viejo algunos de mis clientes habituales dicen que esos viejos compañeros tuyos están buscando alguien a quién de qué estamos hablando una extranjera pero quién dame más datos una extranjera en nuestro querido país una mujer un poco extraña que está llamando la atención está aquí cerca este país es bastante grande miro a miro a Sasa para que nos entendamos no sé yo ¿verdad? no no es que el viejo se ríe solo es más japonesa que algunos japoneses jovencita te dice no sé cómo tomarme eso la verdad siempre dice ese tipo de cosas nunca tienes muy claro cómo tomártelo si se está burlando de ti o te está tomando una cachondea él él sigue con la misma cara muy seria vale y los que le están buscando son la yakuza han venido preguntando por una extranjera de cabello negro parecían muy interesados no era más que un pequeño pasatiempos más de lo que le suele gustar a la gente normal os dice está bien que cómo te lo han descrito a la hora de buscarla han dicho que buscan una geijing que se coló en los muelles hace un par de semana los muelles están cerca de la zona en la que estamos más o menos bueno están lejillos autofrol que es un qué autofrol arturo sí sí pero están en la otra punta del país no me refiero estamos en la zona más o menos no 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 que me refiero que una qué se ha perdido una geijing extranjera eso es lo que no sabía lo que era una geijing extranjera que es una geijing me estoy perdiendo un montón extranjera geijing igual a extranjera sucios gallines o marginado creo que también o como basurilla extranjera los japoneses son muy extranjero pero es extranjero vale en plan asco vamos una forastera muy falto yo así que esa esa mujer que parece que se ha perdido y que entró por error en esos muelles ahora está siendo perseguida por la yakuza off roll los muelles están controlados por la por la fuerza lo que quedan de las fuerzas de autodefensa y de la guardia naval americana o sea que tenéis como un fuerte montado allí en los muelles y lo tiene protegido la guardia naval lo que queda que no se ha unido ya la yakuza o sea han ido a otras bandas claro y tú que es lo que quieres que te la traigamos que se la entreguemos a la yakuza cosa que ya te digo que no va a pasar la yakuza la está buscando por algo será quizá podáis sacar algo de dinero o algo bueno dinero aquí el dinero ya no vale pero bueno quizá podéis sacar algo algunos beneficios y algunos de esos beneficios secundarios me vengan a mí como siempre os dice si una persona logró entrar en los muelles y salir indemne con la seguridad que ahora mismo hay allí eso dice curioso ¿verdad? os dice con tranquilidad vale y aparte de que tiene el pelo negro dicen que lleva un arco ¿os lo podéis creer? un arco sin ánimo voy a ofender querida yo miro a a la arquera es una mezcla entre vosotros dos sí sin ánimo voy a ofender querida no, no, no me ofendo de momento otro punto curioso es que ni la yakuza ni el shogun han logrado encontrarla en estas tres semanas ni siquiera la puesta de autodefensa se ha corado en el puerto entre toda la seguridad y ha escapado de todas las mafias que controlan prácticamente todo lo que pasa en cada punto en cada momento efectivamente baja la voz en ese momento pasa hay algún problema Han hay algún problema Han le dice escucha un tipo grande de tu espalda no estos niños hablan demasiado alto dice ¿y cómo podemos encontrar a nosotros cuatro? le digas aquí bajito seguro que tienes que tener algún dato más no podemos partir de nada he oído que ha estado hablando con os pasa un folio por encima de la mesa un pequeño cuadrito así por encima de la mesa un papelito lo cojo rápidamente como en plan de se ha caído de hecho lo cojo como mirando literalmente ostras pues lo cojo disimulando como como estoy mirando todos los productos de la zona para que nadie vea que he cogido un folio y lo miro es una tarjetita vale algo así vale la miro un poco indiferentemente respecto al alrededor y y que veo ves como el sello de un local de la zona es como una runa escrita en japo que identifica un local de la zona bastante conocido vale pues me la guardo para que no se note que llevo la tarjeta de la mano y sabemos todos el local que es en un principio yo lo reconozco está bien yo no sé no sé cuál es bueno de hecho solo ha visto él el canje sí lo he visto yo lo he visto la cogí y se la ha guardado eso veis los demás qué tiene que ver ese club con esto eso es lo que vosotros tenéis que averiguar no voy a haceros yo todo el trabajo está bien qué tenemos que hacer para estar en paz contigo y no deberte nada recuperar la confianza hoy día es bastante complicado jovencita y la confianza de varios de mis informadores habituales se rompió cuando la cagaste tendré que recuperar la confianza de esos informadores os dice está bien aunque recuperemos tu confianza esperamos algún tipo más de pago si la encontramos la yakuza ha puesto precio a su cabeza os dice no quiero saber nada de la yakuza tal vez el shogunato os pague algo por algo que quieren la yakuza o los militares se coló en su muelle os dice intentemos y tú que ganas con todo esto bueno hagáis lo que hagáis alguno de mis informadores va a estar contento y si a uno de mi equipo el que lo hace va a ser traer más trabajo dice intentemos encontrarla para estar en paz con Han y después veremos qué es lo mejor para todos vale pues no perdamos más el tiempo entonces manos a la obra no en España por cierto el tenderete de este señor ¿qué es lo que vende? tiene un poco de todo tiene algunos amuletos para espantar para espantar demonios tiene algunos libritos que veis que ha guardado dos libros cuando vosotros había acercado así grandes tiene como una especie de plantita en un bol que no entienden muy bien qué hacen yo quiero comprarle un amuleto por si alguien nos está viendo que pueda pensar que solamente estábamos comprando algo baratito que no me suponga un desgaste económico demasiado grande por lo que cobra Hank casi que prefiere solo mirar vale pues porque igual te va a pedir información sobre alguno de tus conocidos en plan de bueno tal vez me puedas contar algo sobre tal siendo tan rácano entonces paso no es que sea rácano es que no te cobra no te cobra en monedita y cuenta en información él cobra él cobra a su manera entonces echándote una tacita de té y dejando que le cuentes que habéis hecho durante este último dos días que no habéis conseguido trabajo por favor vámonos no tenemos tiempo para esto estoy con la sacerdotisa pues sé dónde es chicos seguidme que te llegamos pero si te estoy esperando hace un rato estoy más adelante donde estéis vosotros yo estoy yéndome de la praita te está yendo te está yendo aparte pues le seguimos teniendo en cuenta que sé dónde es el club voy dirigiendo hacia el sitio exacto vas dirigiendo hacia el sitio on roll perdón eh 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 ¿cómo se llamaba el personaje? Josio yo no te gusta un pelo donde está ese club pero un pelo o sea no te gusta nada pero el barrio o el club o todo en general todo en general está bien porque básicamente está en el corazón del barrio controlado controlado por por lo por el shogunato y entiendo que el shogunato no se llama bien con la yakuza bueno hace unos años firmaron un convenio un convenio no se sabe muy bien cómo un convenio secreto en el que ni unos ni otros se atacan siempre que no no lo estime oportuno una especie de tregua eso tiene una tregua en plan de tú no te metes en mi barrio y yo no me meto en tu asunto estamos entrando en su barrio hombre está ahí en su barrio pero tampoco es que la yakuza como organización se meten en su barrio como tal no trabajamos para nadie para nadie pero el problema es si me reconocen como un miembro aunque no lo sea ok ok sí sí te sigo te sigo es una especie de pacto de no agresión de tú no te metes en mi asunto y yo no me meto en los tuyos un poco eso vale pues además sobre todo los más mayores los que ya estaban en Tokio vale porque soy vosotros dos tanto tú como como Sasa recordáis que hace aproximadamente tres cuatro años hubo un jaleo bastante llamativo en el que la yakuza y el shogunato se unió también para perseguir a otra a otra cría o sea no sabes no sabes muy bien qué demonios tiene la yakuza y el shogunato con las niñas pero se unió para perseguir a una cría tanto que hubo hasta explosiones en los en los en la autopista vale tú te acuerdas porque porque perdiste algunos de tus amigos en esas persecuciones y no tienes muy bien no tienes muy claro cómo acabó así que hubo después una lucha de poder en el shogunato a ver quién se hacía con el puesto de shogun y también dentro de la yakuza y es cuando tú dijiste yo me voy de aquí no vayan a pillarme por medio ok pues entonces ya dentro del rol dentro del camino hacia allá les comento esto esto ya pasó alguna vez algo parecido no estaba muy metido pero no acabó muy bien tenemos que ir con ojo porque no sabemos dónde nos estamos metiendo además el sitio al que vamos no me gusta nada intentad mantener las apariencias y no llaméis la atención vale pregunta al máster puedo una de mis habilidades que es de construcción de amuletos quitó un segundo la cámara pero sigo aquí podría ser podría hacer algún tipo de improvisar un amuleto o algo para que él pasase de esa es que construcción de amuletos no sé en qué en qué se puede centrar entonces yo quiero saber si puedo hacer uno no para que lo típico no para que sea invisible sino para que pase desapercibido típico que como que su presencia no destaca como que si se van a fijar en en nosotros que no no se fijen en él que no llame que no llame mucho la atención una especie de colgante o algo para ponérselo y protegerlo protegerlo de de si hay ojos que puedan reconocerle vale pregunto si es posible es posible que atraiga justamente en el momento oportuno la suerte y que cuando alguien vaya a verlo por ejemplo pues un gato se cruce y él se gire suene un una alarma no es algo es algo más así como que ocultar tu presencia típico que vas por la calle y hay gente que pasa delante de tus ojos pero ni te das cuenta que están ahí porque tu mente los borra entonces sería algo así algo así como que su presencia no está acá vale sí es posible muy bien pues es posible no está él aquí bueno no sé si no tiene la cámara ni el micro pero digo no sí sí que estoy aquí sí que estoy aquí quito un segundo la cámara estoy los amuletos son en plan el típico amuleto japonés vale y de distintos estilos de estos que se venden en los templos con con colladitos y con cuentas y con un pequeño colgante que se cuelgan en año nuevo en los templos o que se cuelgan en la casa que se llevan encima son un poco de ese rollo estando todavía en el mercadillo le explico mi plan y le digo que compre cualquier baratija que la puedo hacer le puedo dar esa propiedad está bien pues compra un collar si puedes en cualquier lugar y yo le daré mi bendición vale pues entonces volviendo a la parte del mercadillo la idea inicial de comprar el collar la llevo a cabo pero no a Han que Han te cobra un huevo me refiero a cualquier cualquier tenderete de baratijas vale pues sigo buscando un tenderete de alguien que no me suene tan tírame eh 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 a ver un segundo que revise el o yo no el que va a buscar yo que voy a buscar vale ¿habéis tenido una página o algo para el astirado? sí ah sí igual no estaba un segundo es que igual no estaba ya lo tengo yo aquí otra vez o sea es en dados virtuales pero le decimos que ha salido y ya está que no hay que calentarse mucho la cabeza tampoco me voy a a meter aquí a lo que iba al menos los míos están en el proyecto a ver yo no puedo mentir vale ves varios varios tenderetes que venden ese tipo de amuletos dicen que son para espantar a dos demonios hay uno muy famoso que se vende como rosquillas que es para espantar a los gaki o para expulsar la maldición de los gaki de tu organismo hay una abuelita vestida muy clásica típica abuelita japonesa con su sombrerito vale está allí tejiendo tejiendo unas bolitas que son como unos fantasmitas de papel de papel no de tela con una cabeza así muy grande esa es la que te llama la atención vale pues que me acerco y le digo buenas tardes señora quisiera uno de estos le señalo le señala uno de ellos sí buenas tardes jovencito ¿quiere un amuleto para atraer la fertilidad? no quiero espantar las malas malas presencias no estoy interesado en en ese momento recuerdas que yo te dije que daba igual cual cogieras que todo eso era mentira sí, 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 sí pero no quiero uno para la fertilidad señora no me interesan esas cosas ahora ¿seguro? no tienes jovencita jovencito te dice quiere uno para espantar los malos espíritus y unas malas presencias y si tiene algo para el dolor de estómago también bueno tengo este pequeño colgante te enseño un colgante así muy eso un cachito de tela con una runa escrita en Japón está bien ¿cuánto cuesta? bueno ¿cuánto? que para ofrecer jovencito te dice vale el problema es que no controlo la moneda como fuera de rol no controlo el precio no hay moneda el mundo está en el garete no existen las monedas está bien le lanzo una antigua moneda de plata que no cuenta como moneda sino como metal y le digo la lanzo para que la coja como esta es mi oferta clic la dejas caer encima de la mesa la coge es que se la mete en la boca e intenta doblarla esto baratija esto no es baratija señora mire lo que está teniendo vale ¿puedo utilizar en sutileza que tengo chantaje? sí vale tírame tírame sutileza vale son dos dados vale va a ser una tirada enfrentada tú vas a intentar colarle una mentira vale y ella va a tirarte su 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 astucia para ver si está bien vale yo quiero intentar colarle que es una buena moneda ya me imagino vale pues tiro dos dos de seis ¿no? dos de seis un uno y un dos madre mía va la tija va la tija es más le estás enseñando la moneda y se te cae se te cae y se queda debajo del puesto en plan de oh mierda se ha metido debajo del tablao de madera ostras pues me giro a la sacerdotisa y le digo ¿no llevarás algo que podamos cambiar? le miro desde la distancia diciendo como cara de ¿no eres capaz de apañarte tú con la compra de un simple collar? yo con con una gota de sudor muy tipo animu cuando se te cae cuando haces una pifia pero no dame algo me acerco sonriente a la mujer le digo disculpe por favor mi compañero es bastante 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 palurdo de estas cosas siempre ha vivido en una vida acomodada y nunca ha necesitado ir a mercados verá no tenemos mucho que ofrecer pero quizá le interese esta pequeña rama es de saco de bajo mi túnica una pequeña rama con una flor rosa es de un perezo del templo puesto en el o sea del templo que se encuentra en por aquí cerca en el barrio o no no sé dónde está mi templo sí sí bueno te lo voy a meternos tanto en eso la rama ha sido bendecida por una de las sacerdotisas y quizá pueda usted intercambiarlo por algo mejor a mí no no me sirve de mucho pero realmente quisiésemos una de uno de los colgantes que hay aquí es que la coge es de verdad o es de mentira la ramita es verdad es de verdad es del cerezo siempre llevo una como amuleto pero puedo comprar una o sea no lo tengo en mi inventario pero entiendo que no necesito sí no vale vale el yapamala por ejemplo sí que es un amuleto de verdad en mi equipo pone ropas de monje yapamala amuletos de protección por lo que este tipo de amuletitos los puede llevar sí son amuletos típicos o sea es un amuleto pero ya quizá sí que tenga algo dentro entonces realmente necesito una cosa un objeto vacío para que la protección es difícil vale si es que se queda así se queda mirando el objeto y hace así con las manos ya no toda energía jovencita sí podéis llevar os lo he hecho así pues ya tenemos amuletito sí se queda con la rosa con la esto de cereza ves que saca una cajita y lo mete una cajita de madera con terciopelo por dentro y la pone allí dentro es que la pone así para mirarla y sigue tejiendo yo conforme se lo da habiendo fallado el intento me giro directamente sin decir ni adiós y sigo hacia adelante adiós jovencita adiós jovencita que tengan un buen viaje ya habéis acabado con vuestras compras vamos no hay tiempo que perder está aburría yo me llamo yo sío a lo mejor es una tontería pero si escribís todos el nombre en el chat no me pierdo luego cuando los nombres es que si les dan muy a la vista y es fácil de yo solo me acuerdo de Yoshio no me es fácil ahí lo tenéis es la más fácil gracias nada vosotros vale sí soy yo sí 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 tú eres el monje vale pues Yoshio ¿dónde está ese ese club al que tenemos que ir? a un par de calles tenemos que entrar en el territorio del shogunado le pongo el colgante y hago la tirada por la por la bendición ¿me lo pone a mí? sí sí te lo pongo a ti claro es el colgante para que no te no te vea reconozcan vale vale pero no llamas la atención sí pero incluso puedo fallar entonces si tiraría tengo construcción de amuletos uno tiraría un de seis solo o cómo va eso no tengo que gastar sí no tienes que gastar un punto de fortuna y tirar un dado de seis ok es una acción sencilla o sea que si tiene uno no puede gastar no puede gastar más puntos de fortuna para tirar más dados de seis no entiendo no fallaría este eso y se echaría a perder el amuleto un seis está en el directo si puede ser un seis no 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 bien bien lo acepto estás seguro de que ha funcionado tú crees que ha funcionado pongo la mano sobre el colgante y rezo una pequeña oración a Kami-sama levanto la mano ya está va no supongo que que tanto Sasa como 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 Katsu verán que de pronto él parece muy como como una persona entre tú lo ves como que parece normal así ahora te parece normal antes te parecía un tipo peligroso ahora te parece un tipo normal que van dando por el mercado y efectivamente Katsu si lo miras igual pero Katsu no sé qué está haciendo qué estáis haciendo los demás mientras ellos están ahí entretenidos vosotros los veis acercarse a un puesto y están ahí haciendo cosas raras pues vamos os voy a por ellos a tirarles toda la bronca de que os mováis ya porque vamos a llegar tarde gracias Katsu y no nos van a dar el trabajo y no vamos a tener beneficios ni nada y mira así que ya vais espadilando y ya nos estás guiando es Yoshio Yoshio está bien está bien cálmate ya vamos estamos haciendo cosas importantes tranquilos sin prisa solamente la busca el segunato la yakuza y los militares es que de falta tonterías machos ya con el collar y el amuleto puesto ya digo vamos y ya camino para evitar más conversación echo para adelante vale vamos yo cojo mi mi chaqueta de cuero y me pongo el cuello un poco para arriba agacho un poco la cabeza la típica chaqueta de cuero militar vale imagino que con algún emblema de de ejército aéreo ¿no? sí de la fuerza aérea de la fuerza aérea americana de hecho ahí en el pecho que no se vea pues ya intento ir sin pararme hacia hacia el club vais paseando vale el club está relativamente lejos vale está en un barrio de de vivienda típica de edificios grandes que se le han ido haciendo añadidos para que sobresacan hacia afuera para imaginaos el Tokio moderno vale el Tokio de los neones típicos pero ya con todos los neones apagados con grietas en el suelo este tipo de cosas vale os cruzáis con algunos vehículos que todavía funcionan escucháis el ruido vale os tenéis que parar aunque no haya control sigue habiendo vehículos que funcionan vale entonces bueno el sitio al que tenéis que ir es un distrito que está relativa un barrio que está relativamente cerca vale que es un sitio de vivienda porque se conoce que están esos pisos controlados por el sogonato vale Josio que sabe dónde vais sabe que hay uno de esos locales típico antiguo una vivienda de unas de unas 3-4 plantas vale hecha con paneles de madera en el exterior y paneles de madera en el y paneles de madera que se confíen que están en el interior vale es como un antiguo restaurante que utiliza el sogonato para reunir a su hombre y a su a su gente para que os hagáis una idea ¿os acordáis del restaurante de Kill Bill? de la película de la segunda creo que era donde la yakuza se lía la espada en ese estilo o sea del volumen 1 eso es era el volumen 1 si es que las sacaron en desorden eso pues eso del volumen 1 si cuando la china con la bola de pinchos eso es vale vale ese estilo de locales pero no es un antro en plan vale es que entonces me iba a sentir yo muy incómoda es un antro ah pero es bueno pero el volumen si que tenía un toque tradicional un poco más es ese toque tradicional formal pero pero lo que sabe Josio es que ahí es donde se reúnen los tipos duros y están está custodiado y solo se entra con invitación ostras pues yo les les hago saber eso lo estás pensando ahora que vais por el barrio y estáis viendo los primeros los primeros guardias del Sogun pasear por ahí tranquilamente igual que igual que antes en el mercado vale porque tanto el mercado interdistrito como el barrio al que vais está controlado por el Sogunato les les hago saber digo chicos no no lo había pensado todavía pero puede que sea difícil entrar ahí es un club muy selecto muchas de las decisiones del Sogunato se llevan a cabo ahí probablemente no podamos entrar diciendo hola porque no podríamos probarlo a lo mejor esto va a llegar ¿qué se suele necesitar para entrar en estos sitios? normalmente se utiliza para reuniones de empresa así que algún tipo de invitación o un distintivo de alguien que te reconozca tienen que saber quién eres para entrar bien pues tenemos dos opciones o o esperamos para ver alguien que entre y ver qué método de entrada utiliza bueno de hecho tenemos tres otra opción y la más arreglada es colarse por algún sitio o si no yo creo que podría hacer algo para que dejáramos de de vernos como nos vemos y que nos veamos como otras personas como miembros del según del segúnato me gusta me gusta lo que dices a mí no tanto porque es arriesgado pero bueno ¿es una habilidad? sí bueno la habilidad que tengo de hacer ilusiones imagino que puedo hacer alguna ilusión para que nos vean sí sí la teoría de la realidad es crear ilusiones tú puedes desde hacer aparecer a un tigre en plan de hay un tigre ahí en esa esquina pero las ilusiones son intangibles es decir si te echan mano al hombro van a notar que no lleva armadura de combate por ejemplo y si te pegan una torta también evidentemente pero ¿cuánto tiempo puedes mantener las ilusiones? pues es una buena pregunta no está especificado en los manuales exactamente pero bueno el tiempo básico de una ilusión básicamente vamos a poner que es como un par de turnos de combate ¿vale? si lo quieres mantener durante toda la noche evidentemente tendrás que ir consumiendo dados de fortuna y volviéndolo a usar el poder porque si no se gasta y si quieres usarlo en todo el grupo tendrás que estar cerca una vez dentro no sea tan importante la gente confía en que los guardias de la puerta dejan entrar la gente correcta necesitamos entrar y a partir de ahí no es tan complicado sin embargo para relacionarse eso puede ser un problema porque si hablamos con la gente y entonces ven que somos una sacerdotisa una monja lleva un arco y tal bueno podéis llevar hasta ese punto off-roll esto os lo digo yo podéis llevar invitación del Shogunato el Shogunato tiene negocios con mucha gente desde comerciante hasta toda la gente que se mueve por Tokio podemos decir que nos ha enviado el Shogunato para la búsqueda del objetivo o que alguien nos ha contratado por algo esa tiene razón podemos decir que estamos en la búsqueda que nos ha contratado el Shogunato sin embargo a lo mejor la gente que está allí para la búsqueda dice no nos han informado tendríamos que jugárnosla tiene que ser una buena mentira lo importante es conseguir pasar de esos dos imbéciles que están en la puerta así que yo lo de la ilusión lo veo bien yo también yo veo que más que transformarnos una ilusión en la que se vea una invitación lo que es una tarjeta de información o sea la típica tarjeta con un número y un cliente te vengo a la reunión claro si vamos diciendo que nos han contratado venimos hemos sido llamados una tarjetita si la entregas tú que tienes el amuleto no se fijará mucho en ti simplemente dirá otro cliente más mira la invitación y hazle siguiente vale pues qué tipo de invitación requieres para entrar aquí si simplemente tienen que reconocerte o un objeto te vale o sea una carta un sello lo que estaba yo pensando la tarjeta que me ha dado el tendero con el logo de la tienda no os voy a dar mucha más información porque no sabéis más él sabe que se necesita invitación que tipo de invitación eso ya no lo sé no lo sabéis ya no sé que queráis hacer alguna tirada de cultura o algo o podemos esperar a ver quién entra ver qué entrega un parantismo si queréis más información me podéis decir me podéis hacer tiradas de cultura los que queráis ocultismo exactamente es para magia magia y cosas que la gente normal no sabe o sea los gakis surgieron de una enfermedad super chunga que surgió de un laboratorio o son una maldición de verdad yo tengo una alta tirada de cultura pero es tradición yo no bueno tradiciones es tu especialidad o sea una cultura en bajos fondos no va a tener el doble turno pero sigues teniendo cinco dados de cultura pues entonces quiero hacer una tirada quiero intentar ver si alguna persona del templo en algún momento o fuese del shogun o algo así hablase sobre como hay mucha gente que va por allí hablase quizás sobre el local porque si que había oído si que tenía conocimiento de que existen estos sitios entonces quiero ver si alguien había hablado sobre ello 2-3-2-3-1 tú sabes que existen sabes que existen estos sitios pero nunca has hecho mucho caso porque eras muy joven y a ti te parecía que este tipo de antros no eran para ti son antros de perversión y lujuria no tengo nada exactamente que tirar dentro de lo de cultura pero teniendo en cuenta que he sido de la yakuza algún tipo de bonus algún tipo de información la tendría que tener a ver como se reúne la otra mafia porque a lo mejor el tipo de reunión es similar todo funciona sí pero la especialidad que tiene es primero el auxilio al final las mafias funcionan de manera diferente la yakuza es la yakuza que funciona con el honor de la familia y el shogunato funciona de otra forma totalmente distinta entonces por eso no tiene bueno aún así voy a probar a tirar cultura además eres un pio chungo era un motero que a ti te mandaban a reventarle las piernas a aquel y rogarle sabes que tampoco te decían por qué está bien pero entonces pues proba a tirar cultura que tengo dos dados a ver si conozco algo alguna vez me he metido a alguna reunión similar aunque sea la yakuza un 1 y un 5 vale es casi una cagada sabes que seguramente necesitas invitación para ese tipo de sitio y alguna vez ha ido con alguno de los tuyos de los jefazos a una fiesta privada pero tampoco te han preguntado mucho está bien una pregunta la cultura que tengo de bajos fondos son bajos fondos aquí en Tokio sí, claro vale es de los años que lleva ahí en Tokio a ver es tu cultura de bajos fondos que seguramente te servirá también en Washington ¿no? pero sí en este caso sí vale voy a hacer una tirada por bajos fondos por cultura que son 3 dados de 6 mira tengo un 6 un 4 y un 2 un 6 un 4 y un 2 y tengo bajos fondos el 6 entonces cuenta por 2 es un triunfo sí el 6 como tienes bajos fondos cuenta por 2 para lo que quería averiguar porque al final son bajos fondos son cosas de de la mafia y cosas de este estilo bien ¿qué quieres saber exactamente para darte más información y no enrollar? vale bueno llevo un rato ríéndome por dentro cuando veo que si están rompiendo la cabeza los japoneses tengo una idea de cómo se entra en este sitio yo por lo que veo me gustan los juegos de azar y suelo frecuentar sitios parecidos quiero saber por un lado si en este sitio se hacen apuestas y hay juegos de ese estilo y luego eso seguro me lo imaginaba son japoneses les gusta apostar y luego así para entrar a para entrar a ese lugar a jugar y hacer apuestas y estas cosas pues que ¿cuál sería el método de entrada habitual? ¿qué es lo que tendría que hacer para que me dejaran entrar en ese sitio? bueno pues seguramente conociendo a alguien o que os hayan mandado algún papel con algún sello de algún jefe de algún jefe del Sogún os dejen entrar sin poneros muchos problemas de hecho ha entrado en algunos otros sitios que no son tan tan centrales como este que ha sido mucho más sencillo simplemente iba eh vengo a jugar toma uno uno una paratija o toma un par de casquillos de un arma ¿sabes? y te han dejado entrar sin ponerte ningún problema vale pero no crees que eso funcione así en este sitio pero seguramente con algún tipo de tarjeta donde ponga esta gente son invitados vale vale pues yo lo que les digo es que creo que ya sé lo que podemos hacer puedo hacer que esa ilusión sea un 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 sello del Sogonato donde nos inviten a entrar y decir que la gané en una partida y que me han invitado a este lugar para ver si hasta donde puede llegar mi suerte tú estás convencida de que eso es muy probable conoces a los japoneses pues yo yo digo está bien y de objeto base le doy la tarjeta que me ha dado el otro señor que era pequeñita para que la ilusión se vea ahí porque vale pues a ver entonces alegoría de la realidad tengo un 1 tampoco nos pripeo mucho es que tiene un dado un dado de fortuna o sea la puede hacer si la cagas no sabrás si la ha funcionado o no ha funcionado pero tú lo has hecho vale a veces lo que Daniel dice está en mi bolígrafo vamos a jugárnosla un 4 eso no llegue lo que era creo que no llegaba yo creo que sí es un éxito pues mira menos mal como tiene el objeto te ha salido tan buena tirada de culturas y todas estas cosas tú crees que ha funcionado a ti te sale un sello que no reconoces muy bien pero te sale un sello perfectamente dibujado que sale sobre el otro sello y unas letras escritas en japonés vale luego si no de todas formas intentaré taparlo todo con un velo de charlatanería así que no se fije en tanto en el sello vale tú crees que puede colar puede colar vale pues tú ves la ilusión y tus compañeros y se la enseña seguramente también ya es algo pues ya está ¿lo veis? ¿era tan sello como esto? venga vamos o enseña el sello vale yo le digo tú delante lo único que respondo enroceso mis carritos venga senpai voy hacia allí hay cuatro tipos en la puerta ¿vale? que o se quedan mirando hay otros dos tipos ves que entran dos tipos uno trajeado otro con una uno trajeado y llega un maldito traje de verdad ¿vale? un traje negro con corbata y todo y entra acompañado de otros dos tipos que van vestidos de de guardaespaldas ¿vale? de samurai literalmente supongo que trajes trajes ya no se ven muchos estos días ¿verdad? no poco a poco porque más que nada porque han pasado 14 o 15 años los años han salido al desastre además tampoco un traje japonés sirve para muchas cosas pero tampoco es que sea súper práctico quiero decir un traje para la vida diaria de dormir en el suelo no es cómodo mis túnicas que son entre comillas formales una túnica así blanca amarilla yo con un traje ceremonial ¿sí? sí 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 pensaba muy desapercibido el típico traje de una sacerdotisa de una sacerdotisa pero con unos protectores de cuero en los hombros dando un poco el cante pero vale pues nada pues me acerco a los tipos de la puerta y cuando pase este hombre trajeado y podamos acercarnos voy a intentar aparentar naturalidad como si fuera algo que hago todos los días y les enseño la invitación vale se acerca a los tipos les enseña la invitación ellos te miran voy a hacer una tirada ¿vale? de voluntad con con lo que son los tipos estos un segundín que estoy mirando las fichas vale bien tampoco es que sea tienen dos dados ¿vale? los shangurais del shogunato tienen dos dados de voluntad los voy a tirar vengo para para la partida vale tírame charlatanería por favor voy charlatanería con un bonificador de más dos por tu alegoría de la realidad perfecta vale tengo cuatro dados de seis que ha salido es la latanería que está en presencia sí en presencia os quiero en presencia a ver es para ver si se la cuela vale he sacado cuatro tres uno cuatro cuatro tres uno cuatro tiene un bonificador de más dos que lo puede añadir donde quiera vale o sea puede el si se me ha dado un cuatro sería un seis exactamente vale y como tengo de aspecto charlatanería ese seis sería un triunfo un triunfo un doble éxito eso es vale pues se lo pongo uno de los cuatro vale se lo pone uno de los cuatro y se quedaría seis ¿cuánto? seis tres uno cuatro seis tres uno cuatro bueno no está mal le ha sido tres éxitos dos fallos cuela tipo te mira un poco suspicaz un momento porque ves que guiña los ojos cuando mira la la invitación en plan de vale bien 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 pasen pasen no entorpezcan el paso os dice yo conforme le veo caminar sigo detrás de él siempre intentando ni meterme en medio de nadie ni quedarme parado vale tú te has dado cuenta de una cosa cuando ha mirado con el ojo entrecerrado se ha echado mano a la katana en plan de qué demonio pero bueno ha dejado paso o sea que pasáis tranquilamente un momento ante la puerta asustada yo si te empujo yo te arrimo a pasar pasa ahí las dos una detrás de la otra en plan ay coño tú miras para atrás y has visto gritar la sacerdotisa justo detrás de ti a la monje sí perdón no se han comprado nadie con lo que me ha costado llegar hasta aquí y la van a liar pero nada ¿qué vemos por dentro? pasáis sin problema ¿vale? por dentro veis un local muy parecido a este que os voy a enseñar ahora mismo ¿vale? ya estoy intentando cargar un segundo aparto mi pantalla enseño mi veis esto ¿vale? típico local japonés con gente sentada en el suelo hay más mesas de las que hay aquí porque el local es más grande ¿vale? veis alguna señorita vestida así literalmente ¿vale? yo tengo que bajar un poco de las cosas ¿vale? veis bastante señoritas compartiendo bastante señoritas vestidas como una geisha típica ¿vale? con muchos colorines con unos kimonos muy grandes y este tipo de cosas ¿vale? os he enseñado no sé si habéis visto la foto pero bueno más o menos así con poca ropa literalmente en este rollo es el local en el que estáis y eso es lo que veis ahora mismo al entrar o estáis en la puerta vamos yo mi primer influjo al entrar a la zona es acercarme a la barra y pedir un un traguito de saque o de lo que se ve en el momento joder macho que nos van a pillar supongo que hay algún tipo de sitio una vez que entres donde pedir algo de deber o incluso una de las geisas hay una barra hay una barra y hay una de las muchachas sirviendo pues yo me acerco a una de las muchachas y le miro y le digo dame algo para refrescar para refrescarme la garganta y le lanzo unos casquillos unos casquillos unos casquillos de barra es que la muchacha sonríe y coge los casquillos y le echa a un tarrito y va un segundo guapo ves que se retira y se va se va conteneándose hacia hacia los vasos vale todo esto del tema de la sexualidad femenina así como muy resaltada vale no es por mí es porque es rollo es rollo y hace tantos cosas pero pero es así vale vale porque yo yo sea un pero entonces es Japón y encima ambientado en un universo de Luis Rollo entonces ya os podría ser bien pues a lo que íbamos dime o sea vemos a alguien por ahí que pueda ser un poco el que maneja el cotarro en este sitio no aquí abajo veis gente de hecho hay gente que está jugando a las cartas en una mesa otros que están bebiendo y charlando otros que están presentados hay varias mujeres que también van vestidas con armaduras con armaduras este rollo de este estilo armaduras armaduras así vale tipo de este estilo con algunos samuráis sentados que llevan las mismas armas que ellos llevan espadas también tipo espadas samuráis vale vale entonces no damos tanto cante al final no 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 además la gente no es que haya un uniforme que diga todos los samuráis del Shogun llevan el mismo traje no ahí cada uno lleva las armaduras adaptada a lo que es o sea se hacen armaduras de cuero cada una de una manera diferente pero son samuráis del Shogun porque llevan diferentes colores no dais tanto el cante no tú igual un poco más porque llevas tu guitarra a colgar la espalda y esas cosas pero yo llevo el amuleto así que tampoco se fijaran demasiado tampoco da mucho el cante si da el cante con la guitarra imagínate cuando empiece a tocarla yo quiero aprovechar cuando vuelva la la chica que ha ido por la bebida y le voy a preguntar directamente a ella a ver si podemos muchas veces esta gente están aquí sirviendo copas cuando vuelve la muchacha ves que vuelve con un con un vaso pequeñito de sake vale pues yo le sonrío y lo cojo me guiño un poco loco creo que lo he muteado un momento ahora perdón que lo había muteado no he escuchado vale vale yo cuando viene lo de la muchacha le cojo el sake le sonrío y le guiño un poco el ojo ella te sonríe muy simpática chica si a ver deja de mirar a mi compañero por favor además ves que le ha hecho una caída de ojos al compañero en plan estamos estamos buscando a alguien todo el mundo busca a alguien te dice ella me imagino buscamos a una chica una chica de pelo negro no hay gustos para todo te dice ella es que la muchacha tiene el pelo castaño muy si quisiera encontrar a esa chica a la que estoy buscando con quien tendría que hablar hay muchas chicas de pelo negro te dice ella es una camarera es una camarera yo le miro y le digo lo que quiere decir mi amigo es con quien queremos hablar cuando no queremos buscar a nadie que tenga que ver con este negocio no se si lo que quería decir era eso vale bueno no se a que clase de negocio se refiere caballero os digo a ninguno señorita como ninguno sarcásticamente ninguno señorita yo miro en plan tampoco quiero alguien dice algo en japonés y la muchacha se vuelve disculpe y se van rápido a atender a uno que estaba en la mesa en otro lado de la barra no quiero desvelar todas las cartas a la primera yo miro un poco como en plan os habéis quedado ahí mirando los tres pero en plan de como ha soltado eso así de golpe vamos a ir de cara vamos a decirles voy al baño podéis hablar vale pues si os lo pregunto a vosotros vamos a ir de cara le vamos a preguntar directamente por una gallina yo la idea que tenía era pensar que estábamos allí también contratados para buscarla buscando información o buscarla aprovecho para mear yo también creo Sasa que deberías intentar aprovechar y jugar una partida mira de las mesas cuál te parece que haya gente más pues busca a lo mejor alguien bien vestido alguien cuya armadura destaque más que los demás alguien quizá de altos títulos del Shogun y jugar unas partidas con él y si le interesas le puedes hacer preguntas sería una opción yo puedo rezar porque te salga bien rezar por tu buena fortuna o me yo porque me puedo quedar cerca mientras tanto 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 Katsu como Yoshio pueden pueden buscar información en las personas del bar o entre las chicas yo me quedaré en plan a ver quién es el jefe y tal ir preguntando quién lleva el cotarro vale recapitulando se me ha entrecortado lo que decíais que el bluetooth falla ¿con quién tengo que hablar yo? ¿a quién me tengo que cargar? ¿o a qué geisha tengo que camelar? a mí me tengo que tirar no, pero lo que yo decía era que Sasa el niño parado del juego puede intentar sentarse en alguna mesa y jugar alguna partida y tal y vale pues a quien vea bien vestido y tal y entonces jugar alguna partidita y a ver si te preguntitas y tal si te busca la fortuna yo también estoy buscando a alguien entonces así otras frasecitas pues yo quiero estar en la barra que no vamos a buscar vamos preguntando a las personas yo quiero yo quiero quedarme mientras quiero quedarme por la zona de la barra mirando tomando algo y mirando mirando a la gente viéndose alguien reacciona raro a vosotros un poco alerta y iría otra vez a por las a las camareras a hablarles a por la puta por la puta a ver vale pues nos quedamos los dos en la barra tomando algo y hablando con las señoritas y mientras que uno habla más y llama la atención no sé a la conversación lo que típica conversación camarero pues que el otro yo tengo el autismo viéndose a la gente cerca de esto de presencia ahí lo dejo lo voy a con a lo mejor te puedes hacer pasar por los japoneses son como muy homófobos muchas veces no sé cómo a lo mejor no funciona tanto siendo mujer y más las gaysas que las tendrán contratadas para seducir hombres contratadas es relativo aquí no se contrata a la gente como antiguamente se le da una utilidad ya pero el tiempo ha avanzado a lo mejor ha cambiado las cosas por eso lo digo además habéis visto chicas vestidas con armaduras por eso lo digo que me las vengo yo antes que tú vale yo voy a mirar entonces yo voy a buscar una mesa en la que estén jugando a algo ¿qué plan hay entonces chicos? ellos ellos yo yo y Cacho se van a quedar en la barra haciendo preguntas y yo me voy con Taeko a buscar una mesa donde estén jugando a algo y así pues mientras estamos jugando vamos a a ver si se les suelta la lengua a alguno yo no juego va en contra de las enseñanzas de Buda sí sí tú serás mi chica y me acerco a ti un poco abro mucho los ojos y se acercaba a ti un poco por favor Sasha llevo los hábitos ya ya solo será una tapadera tranquila se me había olvidado comentar eso que una es más bien típica sacerdotisa tradicional de los dioses panteístas japoneses y la otra es más bien un sacerdote budista esto es ah vale que sea que ese más de no sé sí sí a ver o te enseñaron como sacerdotisa de templo en plan una una lleva un arco y todo eso es eso es la sacerdotisa yo soy la monja eso soy yo vale no tú eres la budista una sacerdotisa y Taeko es budista bueno yo en un momento he ganado a Kamisama pero que da igual budista se te ha liado ahí pero sí más bien Taeko os voy a enseñar fotos vale un segundo que estoy cargando ya os he enseñado antes las que yo tenía preparadas Taeko es más bien bueno eso no eso es que te está volviendo loco pero bueno Taeko es más bien esto y si es anime mejor típica este rollo vale con su arco y todo vale lo que lleva es un arco largo de ese estilo así muy largo muy con una flecha más o menos de medio metro vale eso lo llevo yo pero eso no está Taeko ¿no? o mi espera no esa es esa es yo llevo la vale vale es que yo no llevo esa es Taeko vale vale pero eso pero más con hombreras y cosas has dicho ¿no? eso pero un poco con alguna armadurilla eso es un poco más con armadura que yo mola más ya está no no ya yo os voy a enseñar déjame déjate compartir pantalla explotó se ha vuelto se ha vuelto loco mi ordenador suelo hacer esas cosas vale ella es más la sacerdotisa en plan Japo total y tú eres una monja budista de este tipo a mi me encantan las ilustraciones vale tipo monja budista con cuentas de estas con con es yo también los había puesto al revés yo también los había puesto al revés pues es lo contrario pero no pero va bien de todas formas y ella y ella es así esta escala sí yo me he imaginado tipo así tipo está bien está bien está muy bien está muy bien y quiero decir es es un poco más armada esos son de los artistas la verdad cualquier día me lo apuntaré pero son unas imágenes brutales las del libro también molan mucho son más capos que luego os la enseño después al final de la partida os dejo eso para que lo veáis un poco como se quedan en el libro vale pero bien pues eso una mesa una mesa donde están jugando una mesa para jugar y los otros se quedan en la barra sí muy bien algo a lo que sepa jugar claramente evidentemente al mallón hay un par jugando al mallón es obvio que eso hay otros que están bebiendo y hay otros jugando a las cartas típicas cartas de póker como la puesta cartas me parece bien porque tengo yo mi propia baraja imagino que sabré jugar a ellos evidentemente muchas noches en la base las pasamos jugando a poca evidentemente eres muy yankee muy yankee pues nada voy hacia esa mesa y vais hacia esa mesa vale porque también va buenas noches me puedo sentar si tienes algo para apostar te dice uno de los un gran duñón de estos que va sin armadura sin peto va prácticamente enseñándolo a dominales ahí bien marcadito ¿quién no tiene algo para apostar en este momento? él se ríe le empuja no en cojín que sale de debajo de la mesa han sentado en el suelo vale estoy viendo un poco lo que tengo también para saber qué equipo tengo estas cosas desde me pongo de rodillas detrás tuya y miro con mirada muy serena imagino que las balas también servirán como pago ¿qué veo en la mesa que están usando como para las apuestas? este tipo el que te ha soltado vale puedo con él tranquilo ¿qué están utilizando para apostar? veo un poco de todo ves desde algunos colgantes unas cuentas una especie de medalla de oro varias cosas encima de la mesa hay un par de balas de balas así de rifle ¿vale? vale un poco están utilizando un poco de todo básicamente juega todo lo que vale pues lo que hago es sacarme este emblema que son como unas alas doradas ahora vale creo que se me había congelado todo ¿qué? me saco una de esas condecoraciones de las alas doradas y la pongo en la mesa esto vale como apuesta casi pierdo la vida por ella ves que un par se ríen por supuesto entra ves que acaban la mano y entonces empiezan a repartir de nuevo me siento y empiezo un poco a ver de qué se está hablando mientras voy cogiendo las cartas voy mirando la mano que me ha tocado si he tenido suerte y si la la monja que tengo aquí rezando a mi lado sirve de algo no yo o sea rezando no estoy mirando los rostros de los de los de los de los jugadores vale tengo bueno tengo detectar mentiras en astucia así que si puedo utilizarlo si no te dan información válida como para si hacen a lo mejor un farol para ganar a lo mejor te lo puedo decir eso es yo estoy observando sus facciones sus rostros y familiarizándome con sus gestos un sujeto una preguntilla del sistema imagina que te das cuenta de que están con un farol si le tuviese que decir algo habría que hacer tiradas de sutileza exigirlo o algo vale vale si quieres máster si claro evidentemente te van a estar vigilando para que no hagáis trampas vale 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 son japoneses jugando van a full pero claro claro evidentemente sasa también puede hacer trampas literalmente jugando en plan de no tengo nada tengo un full amigos es que tengo entrenador a animales aquí no puedo hacer nada tú y yo a ligar con geishas mi trabajo favorito bueno pues nada intento escuchar un poco de que se está hablando en la mesa para luego intentar meter ahí en medio de la conversación si bueno están hablando de las cosas típicas de que si de armas que si de he visto que el viejo Jan Suo está de nuevo fabricando sus preciosas katanas está diciendo uno katanas donde esté una buena pistola que se quite vuestro acero bueno eso hay que probarlo creo que se ha demostrado que no es trasero es mucho más válido que esas pistolitas vuestras os dice uno se podría se podía probar dame una carta y hablando de armas hablando de armas escuchasteis lo que pasó el otro día en los muelles pasó algo en los muelles que haya que escuchar 10 de 1 hay rumores por las calles cojo otra carta rumores de de una chica una gaijin que por lo visto armó un buen revuelo ves que uno levanta un ojo cuando dices lo de gaijin y te están mirando a ti precisamente otra gaijin ves que los demás los que están en la mesa se ríen también me extrañaba que preguntaras por la misma gaijin que tenemos delante dice otro si es muy observadores vosotros los japoneses pero obviamente no pregunto por mi pregunto por otra que no rumores es que una gaijin se ha escapado de otro gaijin te dice te dice otro así muy serio por lo visto ya os digo fue bastante sonado y luego ahora parece que la están buscando es que te miran con curiosidad pero vamos que yo lo he escuchado de pasada la gente la está buscando activamente todo el mundo parece estarla buscando me extraña que no se habéis enterado vosotros parecéis esa clase de hombres esa clase de hombres vale vale pero ellos se ríen bueno hay gente hay gente que siempre está buscando señoritas dice otro y algunos tienen predilección por lo que hay como nuestro amigo no se que que dice un nombre japonés no me metáis a mi en esto dice el otro te parecerá curioso pero es la segunda vez esta noche que me dicen algo muy parecido ellos se ríen seguís jugando jugáis otro par de manos vale es que uno te ha mirado con curiosidad pero uno más bien joder que calor tengo otro más bien te está mirando en plan muy profundamente eso se da cuenta nuestra amiga sacerdotisa que está detrás cuando a monje la está mirando como muy profundamente ha dejado de hablar de hace un rato los demás siguen hablando siguen diciéndole eso otro ves que el que le sonreía le sigue sonriendo muy le sonríe demasiado es como me llama la atención pues y tú amigo hace rato que no dices nada no te se te habrá comido la lengua el gato ¿no? ves que hace así vuelve a arrajar las cartas juega su mano bueno yo escuché cierto rumor te dice tranquilamente pues ¿por qué no me pones una copita de eso que estáis bebiendo y me lo cuentas? es que los demás se ríen y se rellenan las copas de todo y te ponen un botecito así y te lo rellenan con saco Taiko ¿te han puesto otro botecito a ti? yo estaba alejado de la mesa pero ni me inmuto ¿te han puesto uno al lado de Sasha y otro justo al lado? ni me inmuto vale tranquilos me lo beberé yo vale seguís jugando un poco el tipo dicen que al viejo Barrows se le escapó un pececito de las manos ¿te dicen? offroll Sasha tú sí sabes quién es el viejo Barrows vale es un un capitán del ejército de las fuerzas de las fuerzas armadas americanas que pues de los que manejan el cotarro en la zona de Otaiva de la bahía vale de hecho era tu superior antes de abandonar el ejército vale así que a ese cabrón de Barrows se le escapó una chica pues mira tú que había escuchado que había pasado por aquí esa chica a lo mejor viene buscando ayuda y me veo los saques como queriendo impresionarlos sería muy impresionante pero no quiero impresionarlos tontos pero el saque ahí como lo deja encima de la mesa aunque por mucho que soy americana se debe ver si hubo asquerosa bebida si si pero además totalmente es que yo y yo se ríe el tipo se ríe bueno una chica que se le escape a un viejo chocho como Barrows no me extraña nada dice otro y el y habéis oído eso que os he dicho ha venido por aquí la habéis visto la verdad es que me interesaría ver quién se le ha escapado eh pongo una mano sobre su espalda no te puedo decir qué quiero que signifique pero pongo una mano sobre tu espalda que lo vean ellos o sea mucho y poco pongo una mano sobre tu espalda vale en plan la toco sin que la miren sin que me vean los demás no te puedo decir qué significa pero pongo la mano tírame sutileza eco que tiene dotado sutileza dos sol dos sol si uno y seis bien le pones la mano voy a tirar yo eh encerrado a donde están mis dados lo noto y yo imagino que sí que lo noto aunque fallece tú notas que te pones la mano en la espalda no sé qué quiere decir pero me imagino que me callo un poco así que sigo jugando y paro de hablar tanto el alcohol está siendo bella seguí jugando un rato vamos con la escena de la que estáis ligando con la que estáis no habrá pasado por aquí la siguiente era levantarme y partir en la cara alguno ¿dónde está? o sea es como que la tienes que buscar pero sin que sepan que te interesa que la busquen bueno sí toca de las geishas toca de las geishas están allí bien te bebes tu copa de saque estáis los dos ahí tranquilamente queréis decir algo yo la llamo a una de las geishas un poco se acerca se acerca otra muchacha distinta a la que habéis visto antes vale y le digo ponle una una un traguito a mi compañera un traguito a Katsu te sonríe y supongo que se va a ponerle el trago que os sonríe y se va a ponerle el trago algo en particular os dice ¿qué quieres? ¿algo en especial? este saque está muy bueno ¿cuál? no sé uno que es así el que me he puesto yo le hago en plan vale vale pues eso especialidad de la casa entonces lo mismo sí especialidad de la casa esto va bien y se va tranquilamente veis que se vuelve coge un vaso y os pone un vasito son los vasitos típicos de saque chiquititos sí sí eso es sobre todo le digo muchas gracias ¿cuánto tiempo lleva una muchacha como tú trabajando aquí? ¿no te había visto antes? yo tampoco lo había visto antes a usted te dice no suelo preguntar mucho este sitio pero sí que he venido con el tiempo me recuerdas mucho a mi hermana ella también trabajaba en un sitio como este ¿y para qué ha venido? si puede saberse te dice ella qué preguntona digamos que estoy bebiendo y gastando el tiempo mucha gente gasta el tiempo por allí os dice ves que rellena la copa te rellena la copa le veo que la rellena y conforme termina cojo y me lo llevo a la boca para beber ella te sonría permíteme insistir cuánto cuánto tiempo llevas aquí creo que hace dos años dos años en este sitio sí que sí que ¿y cuántos años tienes? jovencita joder qué mal qué mal bueno de mala educación preguntarle la edad a una señorita te dice ella bueno podemos equivocarme pensar que eres más joven de lo que eres porque esa piel es muy suave me meto yo en la conversación en plan hostia que no se oye bien espera me meto yo en la conversación en plan entre amigas cuéntamela a mí ¿sabes? me he casado al otro ella sonríe y te dice bueno acabo de cumplir los 18 te dicen voz baja que no te escuche que no la escuche sé que no la escuche el otro yo le digo en plan no le hagas casado a mi amigo que es un poco tonto joder ella sonríe estoy acostumbrada la ves tranquilamente veis que se vuelve a atender a otros clientes joder ha pasado de nosotros es que hay más gente le está sirviendo saque a otros a otros al lado vale le puede llamar la atención en plan de un momento para preguntarle sí claro ves que acaba de servirle a los del lado que intercambia un poco unas palabras también así en el mismo plan que con vosotros vale pues a ver a ver se ha ido o está ahora no sé no está al lado está como a 5 metros a 2 metros de vosotros que tampoco está muy lejos imaginaos una barra de un barra típica pero de madera madre mía con la calefacción dichosa guaje con la calefacción te vas a morir ahí sí voy a apagarla un momento un momento voy a apagar la calefacción tranquila vale pues la nuestra es central tío y esto es absurdo es que el programa de hace entreves y claro alguien quiere calor y calienta el calor dale bien le llamas le quería llamar la atención a esto otra vez a ver es que no sé qué preguntarle si ir directa preguntarle con tarro quién lleva eso o si ha visto la chica pregúntale algo tipo ¿ves las noticias? ¿has enterado de lo que ha pasado en el puerto? estoy hablando la Hugo ahí tranquilamente mientras ella atiende quiero me gustaría vale que he perdido mi hoja la tengo la tengo usar astucia no sé si valdría aquí para hablar con Katsu y decirle ¿te has enterado de lo que ha pasado en el puerto? como nombrar un poco el tema y a ver observar la reacción de la camarera y de las demás que estén cerca y de los clientes cercanos vale bien 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 lo quieres decir así un poco en plan de te has enterado de lo que ha pasado en el puerto así un poco en voz alta ¿no? sí sí un poco en voz alta pero como si estuviésemos hablando entre nosotros que se sube la voz vale y estar atento astucia pues astucia tengo cuatro y es que solo tengo perseverancia o cosas así pero bueno pero esas son las especialidades las malas las podéis tirar igual como ha pasado con lo de cultura sí sí pero tampoco tengo nada para bueno astucia sí claro astucia igual vale tiro yo un 3 un 2 un 1 y un 2 tú lo es que a tu os habéis enterado literalmente eh os habéis enterado de lo que ha pasado en el puerto escuchad de golpe a tu lado coño sí no tengo astucia no puedo usar los dados ¿verdad? astucia sí que tienes sí que tienes astucia tiene todo el mundo la habilidad es básica tu habilidad es básica son fortaleza combate voluntad astucia sutileza presencia y cultura bueno vale pero lo que pone abajo de astucia para entrenar animales eso es la especialidad para la especialidad ah vale tenía como entendido de que era no sé sí que era lo único que podía hacer no sí algo así sabes es una especialidad dentro de una habilidad vale es tu habilidad especial soy buen entrenando animales de hecho tu personaje el personaje lleva lleva una cría de zorro sí 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 hay que no sé cómo pero ah pero la lleva encima todo el rato la lleva encima todo el rato es una cría bueno y cría de zorro compañía lo lleva aquí ¿cuándo ha ocurrido eso? lo pone aquí bueno y cría de zorro compañía la lleva en plan tipo Pikachu lo que pasa es que ella no lo ha dicho la lleva en plan tipo Pikachu bueno Pikachu no como abrigo un zorrete es una cosa para decir es una cosa que me ha dicho la jugadora que yo no he caído hasta ahora es verdad no se me ocurre decirlo que tampoco con un zorrito rojo típico lo llevo aquí en plan bufanda pero no está muerto no no está vivo es que se me ha pasado se me ha pasado decíroslo porque esperaba que lo dijera ella y se me ha pasado no pero es que tampoco o sea para qué para qué lo usan no sé tampoco apenas tienes un zorro en el hombro para qué resulta resulta que Katsu tenía un zorro en el hombro pero para qué quieres que lo usemos un zorro no pero me extrañaba que nadie se hubiera fijado en ese zorro claro alguien me ha dicho oye por qué tienes un un zorro aquí yo entiendo yo entiendo que habiendo hecho ya trabajos juntos ya nos habíamos acostumbrado claro yo estaba ahí aquí vosotros vosotros estáis acostumbrados a vérselo o sea es como cuando se entretiene acaricia al zorrito ¿no? ese tipo de cosas pero claro esto no es mi pero chicos es el zorro hubiese estado bien después de una escena de superacción en plan que se mueve ya mucho entonces después de toda la movida del zorro al final lo que ha pasado es que nadie me ha hecho ningún caso cuando he dicho es que ha gritado entonces todo el mundo se ha girado de la zona entonces no puedo decir yo absorbió la astucia porque no sirve Sasa y Katsu o sea Ángel y Mark escucháis ¿habéis escuchado lo del puerto? mi mano ejerce más presión sobre Mark y escucháis perfectamente la voz de Josío bien amigos me parece que ya he vivido mucho y perdido muchas veces me empiezo a retirar de hecho los tipos han vuelto en plan ¿pero qué coño? ¿alguno ha hecho amago de levantarse? yo lo que intento es girar la vista y mirar hacia la barra hacia delante sin llamar la atención ahora ahora me llevó la mano así a la cabeza en plan joder ¿quién ha dicho eso? yo hago así hago así madre mía vale pues eso ha pasado ¿qué hacéis todos? ¿os levantáis de la mesa? como hemos dicho me levanto detrás de aquí está el zorro de que casi está más veniente se me había pasado contároslo era un punto importante del personaje yo lo tengo así lo tienes ahí acariciándolo tranquilo el otro veis que Josío los que se están levantando veis que Josío se acaba de convertir en parte de la pobre vale Saeko te das cuenta de que hay gente mirando joder me llama mucho la atención mirándolo a ellos y que se está acercando un par de tipo de tipo grandullones nos hemos levantado ya estáis levantando Sasa y tú cojo a a Sasa le tiro un poco de su brazo y le señalo con la cabeza bueno con la mirada hacia donde hacia donde están los que le están persiguiendo Katsu tírame astucia anda vale espérate sí tranquila sí sí es que espérate el número de dados vale que no lo he preguntado va según la va según la astucia que tenga ¿no? el numerito sí vale sí vale sí sí vale sí entonces bien ah pues o sea me ha sacado un 5 y un 4 eso es vale pues nada tú has hecho así un poco en plan de me cama un todo y ves que que hay dos tipos con armadura con armadura que se están acercando se están acercando a nuestro amigo Josio la que he liado ¿qué haces? yo estoy yo yo me he asustado yo estoy hacia abajo mirando mirando la mesa tú no te has dado cuenta de nada ¿quién ha visto eso? y nos vamos a otro lado lo habéis visto Katsu lo habéis visto Katsu y vosotros que os estáis levantando todo menos yo voy a ir a lo ¡ah! si no les miro no me ven se están voy a tirar un segundo a ver cómo se están acercando ¿vale? porque tampoco es que sean muy muy buenos escondiéndose porque al final es un tipo con armadura ¿vale? y voy a tirar a ver Katsu y los demás Asa y Taeko os dais cuenta de que de que os están acercando claramente hacia vuestro compañero en plan como se acercan los porteros de un bar pues así yo me interpongo me intento interponer en medio vale vamos a ponernos a su lado a protegerlo un segundín que no se me apaga el ordenador entonces es un batería supongo que en el momento en que te acercas a mí sí que me me giro y digo hostia te das cuenta de que Katsu se te ha acercado más de lo que se te ha acercado en el último año nunca la has tenido tan cerca pues por una parte digo ¿por qué está tan cerca? y entonces sí que miro un poco alrededor a ver qué pasa sí la ve a ella en plan de se te ha puesto al lado así y veo a los otros acercándose tírame tírame astucias ok que yo creo que sí porque tienes cuatro de astucias pero sí tiro cuatro de dos tira coño un uno un dos un cuatro y un cinco un uno un dos un cuatro y un cinco sí te das cuenta bueno te has dado cuenta de que Taiko se ha acercado y te has quedado en plan ¿y qué pasa? te estás volviendo medio volviendo no lo has visto todavía a los tipos vale te has sacado un cuatro y un uno un uno es una cagada una pifia como siempre bien entonces sigo girándome mientras eso no veo nada te estás girando en plan de ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale Shazas ¿te quiere interponer entre los tipos? sí pero violentamente en plan de a ver si se caen o no quiero cortarles el paso y cuando estoy a su altura en plan decirles algo así como hola amigos ¿qué estabais tomando? dejad que esta ronda la pague yo a ver si consigo distraerles de que no hayan nacido mis compañeros vale tírame astucia a ver si te acercas sin que se den cuenta ellos sin que miren sin que te tomen como objetivo peligroso astucia contra astucia ya te digo yo que no uno, dos y cuatro uno, dos y cuatro bueno ellos se hacen cada uno y cinco uno no se cosca y el otro tampoco bueno te metes ahí entre ellos casi casi que os tropezáis unos con otros como si ¿qué coño? pasa aquí se han dado de bruces contigo joder casi te tiran al suelo tírame fortaleza que te han pegado un golpe voy hostia mi fortaleza es bebedor ole cinco, seis y cinco te queda casi como un gato te han dado un golpe pero tú te has quedado ellos se han echado un poco para atrás y tú te has quedado ahí estoica en plan de a ver inútiles pues visto lo visto les digo eso y aparte de decirles es que la parronda la pago yo casi que los reto un concurso de beber casi casi te has puesto delante de ellos ahí como en plan ¿de qué? ¿me vais a vacilar? a ver si sirve para que se den cuenta de Yoshio del problema en el que estamos también vale Yoshio te está volviendo estáis viendo ahora mismo los tres estáis viendo a Shasa delante de dos tipos así en plan puesta delante en plan de ¡ja! invito a beber delante de los tipos y la escucháis diciendo eso yo me acerco hacia allá intentando no ponerme en mitad del camino de esos dos tíos sino intentando hacer el mensaje sin pasar por medio si te quieres dar la vuelta ¿no? rodearme sí los tipos están centrados en Shasa tú ahora mismo lo estáis viendo que están mirándola a ella en plan de ¿nos decidimos a beber o vamos a por el tipo que ha gritado? o sea que vais a pasar relativamente desapercibidos los demás ¿qué hacéis? me hace o sea doy también el rodeo para acercarme a Yoshio vale te acercas a Yoshio ¿y qué hace Taiko? Taiko, perdón Katsu yo creo que sigo a a Taiko detrás porque no sé que acerco la situación a Yoshio a mí sí que yo era el que estaba por ahí vale os ponéis prácticamente Yoshio está rodeando y se encuentra con Taiko Yoshio y Katsu están rodeando a los tipos y se encuentran con Taiko estáis como como a medio metro de ellos en plan de no vamos a estorbarle ¿vale? y los tipos están mirando a Shasa voy a coger o sea cojo a Yoshio de la mano y lo lo llevo más alejado fuera más fuera de la visión más fuera del campo de visión de de los guardias pero en un sitio donde Shasa pueda saber dónde vamos a estar luego vale o alejai es un salón grande o alejai hacia otra punta del salón me imagino que Katsu lo sigue ¿no? o te queda ahí bueno voy con bueno con Shasa y con los tipos dos mujeres contra dos hombres claro obvio te acercas a Shasa ves que los dos tipos te miran también un poco de reojo en plan hola ¿qué hacéis? yo solo por último me alejo a a Yoshio pero ¿qué haces? yo me voy con no puedes no puedes mostrarte así ya estaban viendo a por ti se me ha escapado no quería no quería hacerlo tan fuerte en mi cabeza tenía sentido yo es que me lo imagino los dos de la mano en plan de parejita parejita contando secretos no me gustaría que nada no me gustaría que nada te pasara yo sí tranquila podría sobrevivir a esto solamente es un bar con tipos chungos sí pero sigue siendo un bar esperemos a que vengan creo que Shasa y Shasa y Hatsu pueden encargarse de la información mejor que tú y que yo seguro también yo me sorprendo un poco de que haya venido Hatsu y está a mi lado y intentó que parezca todo normal ¿qué? ¿esas copas? ¿las aceptáis o no? venga nunca podemos negar que una mujer no invite a beber dice otro puedo usar lo de erotismo en plan para que se quede así así como tranquilo pero con yo sé ahora mismo ahora mismo os lo habéis convencido había acercado dos mujeres y habéis invitado a dos maromos grandotes a los bebés y ellos están encantados dos mujeres invitando a los bebés por supuesto entonces no por supuesto yo me apunto bien va os vais hacia la barra me imagino ¿no? pues sí dejo dejo algunas balas y y pido que nos pongan una ronda todos intentando que que olviden que hace un momento alguien ha gritado en el bar preguntando por por lo que preguntaba vale bien os quedáis a los de los dos tipos viene otra muchacha y os sirve una un cuatro copitas y os las rellenan de os las rellenan de saque bien ¿qué hace un lugar como este en un tipo como vosotros? quiero decir si ya me has calzado ¿cómo? que Sasa vaya calzada que va totalmente se ha trincado un par de de tragos de saque otro porque es una tía dura que si no en fin echa un trago y le dices que hace un lugar como tú en un sitio como este ves que ves que el tipo que está a tu lado se ríe porque el otro lado el otro está el otro está de de Katsu yo no lo sé yo le estoy imitando a una copita me estoy así como acariciando el pelito ahí mirando acariciándote el pelito no en plan bueno el zorrito al lado así por si acaso tiene que atacarle la cara se me acerca mucho ves que él te sonríe también a ti bebís los dos tranquilamente una copita de saque te pregunto en plan de que tal te ha ido la partida hoy preferido no jugarte dices ya me desplumaron lo suficiente ayer vale Sasa el tipo el tipo te sonríe igual que Katsu la verdad es que lo habéis lo habéis badeado muy bien y todos se han quedado encantados con ir bien acompañados ahora le digo para ir con nuestros amigos y tal a Sasa que nos vayamos al baño y tal que necesito ir al baño para reunirnos con todos y así nos evitamos la situación incómoda yo me me echo un poquito hacia adelante de como en la zona donde estamos sentados para querer hablar contigo y aprovecho para rozar un poco a a ese hombre vale y les digo o sea le digo a mi compañera y ¿por qué no nos llevamos a estos chicarrones tan guapos a otro lugar más tranquilo? ¿qué te parece? es que me ha hecho gracia me hacía ya está sí, sí vamos a llevarnos a otro lado y decir si les sacamos información y les emborrachamos ojo que lo pueden escuchar imaginaos la idea de que de que estáis con los dos tipos acercando o habéis acercado la barra pues la hago como una vale pues la hago como una señal en plan así una mirada de sí vale yo lo de que vayamos a un lugar más tranquilo lo he hecho con intención de que lo escucharan ellos ya 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 me imagino y entonces les digo cuando veo que ya mi compañera siente les digo dejándose un poquito un momento vamos a retocarnos al baño y ahora venimos ella ella sonríe ella sonríe ni asiente se quedan ahí con o esperamos o señorita al ver que se acercan hacia el baño les y le digo a a joshio tú espera aquí y no entonces más problemas vale en qué punto de de la de la habitación estamos porque tengo esperadas de pie me puedo sentar a una mesita ahora mismo te has quedado solo al lado de una pared que es donde te ha llevado está bien lejos de los demás pues hay gente de pie por la zona o la gente sienta y además hay muchachas sirviendo y tal hay un par que están de pie hablando mientras se sientan o no se sientan está bien pues yo me quedo por ahí indiferente como pasando el rato tú te has quedado solo y estás ahí mirando un plan un plan de qué demonios pasa ves que hay una escalera al fondo del local una escalera así se te ha cortado perdona es que se me ha cortado ahora yo creo que se nos ha cortado todo me quedo una escalera una escalera al fondo del local estrechita que sube hacia arriba que los demás a lo mejor no se han fijado y a dónde llega porque están mirando alrededor al final de la escalera ¿se ve una puerta o lleva un pasillo o hacia dónde lleva la escalera? se ve una escalera que sube imaginas que hacia un segundo piso pero no no sabe a dónde vale pues me quedo mientras con el detalle de la escalera mientras espero y quiero mirar quién sube si sube alguien o quién baja ves que en un momento determinado sube una pareja cuando está ahí solo sube una pareja una muchacha agarra del brazo de un grandullo la muchacha no trabaja allí no es una geisha sí vale por ejemplo que sonrisita se la he puesto a Josio vale sigamos chicas os acercáis las tres una a la otra hacia el baño voy a vuestro encuentro hay un pasillito que lleva a los baños Akatsu ¿habéis conseguido sacar alguna información? no pero no me quiero acercar a esos tíos nunca más yo que no me toque creo que los tenemos encandilados estúpidos los podemos llevar a algún sitio darles una buena tunda y sacarles información seguro que se hagan algo eso sí voto por eso tengo un arco somos cuatro en un callejón desarmado y nuestra compañera Katsu puede distraerlos con sus encantos tienes todo el ritmo lo tienes ahí gracias si creéis que es una buena idea os podemos puedo ir a por Josio y entonces os seguiremos metedles en alguna habitación y cuando se hayan quitado las armaduras entraremos nosotros vale ves que os quedáis las tres ahí hablando de estos temas Josio yo notas que alguien te toca el brazo y te atrae me giro hacia quien me ha tocado ves a una muchacha muy agradable a la vista con un kimono abierto casi casi hasta hasta la ingle que te pone una pierna delante del cuerpo y te sonríe estás solo guapo estoy esperando pero realmente tengo tiempo vale ves que te guiño un ojo y cuánto tiempo tienes guapo cuánto necesitas no eso no depende de mí de ella le pues yo le sonrí y le digo está bien me parece cuando lo veo no sé cómo se interactúa lo veo ella te sonríe y te trae un poco hacia ella en plan de sí yo también lo veo la miro y miro como hacia las escaleras hacia el piso de arriba ella te sonríe en plan de te he entendido y quieres intentar resistirte o la vas a seguir como un becerro yo voy yo voy yo voy resistirse dice resistirse ni mierda vale y yo vale pues yo voy yo voy vale tiro hacia las escaleras es cierto totalmente además vas con la muchacha hacia las escaleras y subís las escaleras con total tranquilidad y le sigo supongo que ella me tiene que ir a la habitación voy a hablar con 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 Sasha y con y con Katsu que supongo que habrán ido al baño como habían dicho tal sí 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 yo no entro al baño y voy donde estaba Yoshio quiero tirar por por percepción bueno no sé si se llama percepción sí sí bueno es sería por astucia bueno quiero ver quiero ver si he visto él llega alcanzado a ver a Yoshio subiendo las escaleras porque yo no he visto las escaleras yo simplemente he llegado no lo he visto bien o sea he llegado y quiero tirar a ver si le veo subir o si no sé dónde está vale eh Yoshio tú te tiras las escaleras de un becerro para arriba de la muchacha de la muchacha porque te lleva prácticamente así cuando estamos subiendo vale quiero hacer una tirada de un don de ver las señales y ver si vale si detecto amenaza o peligro o sea si daño si quiere fastidiarme o si sencillamente me está seduciendo ya veo ya las señales que están viendo hay una señal bastante clara vale pues tiro un dado que tengo uno en ver las señales y gasto un destino vale un dado un 5 un 5 bueno a ti un segundo que voy a hacer una tirada yo también vale no no detectas peligro a ver detectas detectas señales provenientes de la muchacha hacia ti que le llaman la atención seguro y que seguramente quiera algo contigo eso está claro pues yo las señales pero peligro no detectas ninguno me quedo mirando la parte del químoro donde se abre el pecho y sigo caminando no veo una venta yo digo ¡ah! para arriba es que seguro que ni sabes qué pelo tiene el pecho no tiene ninguno eso seguro un torcer pezón igual tiene algo bueno pues tiro tiro con la moza hago mi tirada para haz tu tirada por fa si simplemente he visto que Josio no está o si he visto que Josio está subiendo vale tírame 5, 3 y 4 5, 3 y 4 te ha parecido ver la guitarra de Josio girar una esquina pero no sabes dónde te ha parecido has llegado no está y te ha parecido verlo girar una esquina miro alrededor y has visto la guitarra vamos que es lo que lleva detrás miro alrededor y con los ojos abiertos voy hacia la guitarra a donde creo que la he visto vale doblo esa esquina y que veo tírame tírame fortaleza a ver lo rápido que va porque me imagino que quiere ir corriendo en plan de no te vayas fortaleza ¿cuál es? quiere ah no es que no vale no se veía vale dos quiere ir corriendo o ir corriendo corriendo sin que se dé cuenta a paso a paso rápido a paso rápido si eso dando un pequeño acelerón pero no sprintando vale pues entonces tírame si quieres sutileza que va a ser lo mismo o sea que al final va a ir rápido si tengo el 2 de las 2 tírame la que sea de las 2 4 y 5 va rápido ve a Josio te da tiempo a ver a Josio perderse escaleras arriba en unas escaleras de las que no te habías percatado mierda Josio de hecho lo has visto perderse porque has visto como entran las botas en la parte donde ya no se ven en unas escaleras bendito idiota vale voy a seguirle en sigilo vale ve tirándome tírame astucia sutileza perdón otra vez porque va a seguirlo en sigilo 1 y 5 vale 1 y 5 vale un segundín que tire yo lo sigue ves que una de las tablas de la escalera cruje en un momento determinado pero pero no aparece nadie te has quedado un poco ¿qué pasa? ¿qué pasa? no aparece nadie y puedes seguir para adelante tranquilamente vamos con las dos chicas que se han quedado a abandonar vale Katsu y Sasha ¿qué hacéis? ¿estáis en el baño? ¿os retocáis un poco? pues se supone que íbamos a ir ¡hélico!